va a tener grupos más pequeños de atención. Eso permite mejorar la calidad y por supuesto la atención y donde los indicadores irán avanzando. Otro tema fundamental es que vamos a revivir el consejo consultivo del programa Buen Comienzo. ¿Por qué es esto? Para tener expertos a nivel nacional, inclusive internacional, de personas que no necesariamente son empleados públicos, pero que han trabajado con niñez toda la vida, que saben de los temas nutricionales, que saben de los temas de componente de formación para garantizar el desarrollo de nuestros niños y niñas y que eso brinde la mejor calidad al programa. ¿Qué queremos? Lo que queremos todos. Que cuidemos a nuestros niños y a nuestras niñas. Que no hay nada más importante que eso. Y yo les digo, no hay programa más importante y más bonito que este. Esto debería ser obligatorio en todas las ciudades del mundo. Y aquí lo que queremos es no solo recuperar el programa, sino devolvérselo a los niños, devolvérselo a la gente que sí sabe de esto y que podamos hacer las cosas bien. Entonces yo quisiera anunciar eso. Recuerden entonces que será muy importante. Yo les agradezco a ustedes la presencia porque también, aparte de informar cómo está el programa y qué va a pasar, ustedes nos ayudan mucho a que los padres de familia sepan que el 15 de enero próximo comienzan las matrículas y que hay espacio para todos los niños y todas las niñas de Medellín que estén básicamente en esa modalidad y que necesiten esa atención. Y que el 22 podrán estar de nuevo en estos espacios que son los Jardines Buen Comienzo. Si me faltó algo, Diana me complementa.